Ayer domingo en la ciudad del amor fraterno, Filadelfia, estado de Pensilmania, Estados Unidos de Norteamérica. 42 caminantes iniciaron su recorrido el viernes 1 de marzo. Continuaron caminando sábado 2 y domingo 3 para completar 3 días que los consagrarían en nuestra hermandad. Fueron recibidos con la alegría de un atardecer de temperatura fría pero de calor en los corazones. Pronto las interrogantes y dudas se convirtieron en esperanzas. Cada hermano se convirtió en una casa abierta. A pocas horas de llegar sintieron arder sus corazones y es que Jesús ya caminaba con ellos. Sus ojos se iluminaron cada noche. Sus abrazos fueron leñas encendidas contra el frío. Se despojaron de sus vestiduras, dejaron desnudos sus corazones y sus almas como lienzos sagrados ondeaban con la brisa fresca del Espíritu Santo. Sus cargas fueron cayendo y al llegar el domingo sus ojos estaban radiantes. Y la hermandad a la que pertenezco, Comunidad de Maús Hombres y Mujeres de Allentown, Estado de Pensilvania, hizo acto de presencia. Fuimos a servir a Filadelfia y nos quedamos hasta el final. Fuimos testigos como son ustedes ahora al ver este video de esa transformación. Hombres nuevos que decidieron seguir a Cristo. Jesús se quedó con ellos y bendijo cada hora. Ellos cumplieron la meta y para ellos se organizó esta fiesta de gozo espiritual. Hermanos en Cristo, después de terminar este retiro de Maús, ya están preparados para dar testimonios de la vida resucitada. Bienvenidos hermanos de Filadelfia, ya forman parte de la familia más bonita y unida del mundo, la hermandad de Maús. Oh que bueno es Jesús, que por mi murió en la cruz, en tres días resucitó y a su nombre gloria. ¡Estamos en victoria!